No se que hice la jet, guen. Desayuno de una mitad, Julio. Oh, ok. No me quejó. Ok. Oh, espera. Nadie va a superar. Me quedo wallhack. Me queda uno solo. Lanzando humo. Bloqueando misión. Esa hay que golpear a casa ahí, nomás por si acaso, por si hay alguien. No vi a nadie arriba. Cago una bala a la reina. La neón muerta. Planta, planta. Pego una, Julio. No. No. Está arriba, está arriba. Un enemigo sigue en pie. Hay que matar la rabia antes de que se curara. Abajo de under. Un enemigo. Último jugador en pie. Ahí estaba tocado igual. Estaba tocado igual. Jajajaja. Una wea triste. No.